La primera lluvia de estrellas de la temporada ocurrió en el corazón de Beverly Hills durante la vigésima entrega anual de los Hollywood Film Awards que tuvo entre sus galardonados a Robert De Niro, Mel Gibson y Eddie Murphy. Esta ceremonia se considera como la patada inicial para la temporada de premios que concluirá en febrero próximo, con la entrega de los premios Oscar y en la entrega de este domingo 6 de noviembre se anticipan a los próximos ganadores de premiaciones. En ceremonia privada se otorgaron reconocimientos a Eddie Murphy por su trayectoria, a Mel Gibson como director, a Tom Hanks como director de Hollywood y a Natalie Portman como mejor actriz. El premio al mejor actor de comedia fue para Robert De Niro, al actor de reparto para Hugh Grant, actriz de reparto para Nicole Kidman y como artista revelación fue premiada Naomi Harris. Leonardo DiCaprio recibió el galardón al mejor documental con Fisher Stevens por Before the Flute, Justin Timberlake por Mejor Canción. Los presentadores de la ceremonia fueron Warren Beatty, Clint Eastwood, Kate Hudson, Anna Kendrick, Ben Kingley, el músico Lenny Kravitz, Julianne Moore, Susan Sharandon y Vince Vaughn. Más de 110 de los galardonados en estos premios en sus 20 años han recibido en los meses siguientes la estatuilla del Oscar. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, NotiMex.